hola qué tal cómo están todos bien con ustedes nuestro proyecto de hoy es cómo fabricar o cortar nuestras patas de nuestras sillas taburetes altos o sillas para parar aquí vemos nuestro colaborador que hace el método tradicional que es un poco riesgoso un poco peligroso con el corte observar aquí la precisión del corte no es muy exacto y nuestro colaborador para evitar eso tiene que hacer una plantilla con el molde ya preparada de la pata para que pueda cortar a precisión mucho mejor más preciso más prolijo tiene que hacer su molde porque tiene que cortar por lo menos unas mil o dos mil patas y con el método tradicional es un poco riesgoso complicado aquí ustedes pueden ver que la de él su plantilla una plantilla de madera nomás de contrachapado pegado a la corredera a la corrediza de la misma sierra circular un método bastante práctico y yo lo veo muy seguro no sé mis amigos mis colegas los practicantes ustedes como ven esta técnica yo lo veo bastante seguro y más preciso y bueno está fabricando la siguiente plantilla para la cabeza de la silla para la parte de la pata la parte delantera o superior donde que va a ir las cajas y las espigas bueno como carpinteros debemos adecuarnos y debemos ingeniarnos de la mejor forma de la manera más práctica y de la manera más segura también para poder tener un trabajo un trabajo un trabajo prolijo un trabajo que te pueda asegurar también la calidad de corte ustedes pueden ver nuestro maestro colaborador aquí asegurando su guía para hacer los cortes delanteros de las patas de silla es muy interesante como el carpintero puede ingeniarse la forma de trabajar con las técnicas apropiadas ustedes ven el corte más práctico más ligero y no arriesga la puntilla que suelta la parte delantera no entra al disco al entrar esa puntilla al disco puede ser que el disco se tuerza y choque con el metal ustedes pueden observar la segura subida una vez que tiene la medida exacta para poder trabajar estamos hablando de dos de dos o tres piezas estamos hablando de cientos de piezas que él tiene que realizar ustedes pueden observar ahí el método práctico sencillo calibra su molde si está el molde está acorde a su medida y parece que si está bien con el molde de la caja de la silla ustedes pueden observar parece que está con el modelo con la maqueta igual la empieza a hacer el corte ustedes se dan cuenta que es mucho más seguro más interesante también porque le facilita y le da mucha seguridad al trabajar es muy importante que nuestros operarios no sólo se puedan enseñar sino puedan ellos ver la forma y la manera más práctica ustedes pueden observar ahí más práctica más rápida porque muchos de los que hacemos muebles no trabajamos con mayormente trabajados por obra por cada silla o por cada mesa o por cada banqueta no trabajamos al diario muchas veces trabajamos por producción y acá preciso demorarme un poquito haciendo mi guía o mi cantidad para el corte que me va a salir súper bien mucho más exacto y poder continuar con mi trabajo de una forma segura verdad ustedes mis amigos que es que opinan no ustedes que también saben la materia estamos para aprender todos no esto es un tutorial donde que podamos compartir ideas que podamos compartir mucho conocimiento en el sector de la industria de la madera que es muy amplia tengo mis amigos mexicanos mis amigos colombia mis amigos puerto rico costa rica eeuu europa tiene mucha interacción con nuestro canal porque aquí en perú en la zona amazónica trabajamos mucha madera aquí se trabaja bastante madera la principal actividad de nuestro sector es madera no hay mucha agricultura no hay mucha minería pero sí bastante madera tenemos esa bendición de tener mucha madera en nuestra región no hay y aprovechamos los recursos y de esta forma en la muerdería en la construcción les invito a que puedan visitar este canal y y compartir experiencias no sólo como ustedes sino con todos mis amigos con mis amistades mis seguidores no seguidores y podamos interactuar de la mejor forma y mandar nuestras ideas para poder tener una mejor calidad de trabajo yo sé que todos tienen sus técnicas todos tienen su forma de trabajar pero aquí yo les presento una técnica fácil sencilla práctica empaño ¡Gracias!